Análisis Viva. El podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al segundo episodio de la quinta temporada del podcast semanal Análisis Viva, un espacio de opinión y reflexión que hemos ido construyendo de la mano de los analistas más relevantes del sector durante cinco años ya. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de los datos más importantes de los mercados en nuestro país. El día de hoy tenemos un episodio muy especial y lo vamos a comenzar con una pequeña invitación a que este episodio en particular lo vean a través de YouTube, porque va a ser un análisis muy gráfico y lo van a poder disfrutar más si lo ven en sus pantallas. Nosotros somos fans del audio, pero este episodio en especial los invitamos a que también lo vean por YouTube. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Él es José Pocalles, director regional de TradingView para España y México. TradingView es una plataforma de gráficos y una red social utilizada por más de 50 millones de traders e inversionistas de todo el mundo para detectar oportunidades en los mercados globales. José, muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Análisis Viva. Muchas gracias. La verdad es que el placer es mío de estar aquí con vosotros hoy. Si te parece bien, José, vamos a, pues como decíamos, hacer un análisis diferente. Vamos a platicar un poco acerca de los máximos que se están dando en las bolsas en Estados Unidos. ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde va? Y sobre todo esta dinámica que nos encanta a los economistas de repente decir ¿qué podría salir mal? Mira, nosotros pensamos que en definitiva cuando tenemos un mercado alcista como el que estamos viviendo, pues lo que hay que hacer es un poco no querer anticiparse a la situación. Creo que tenemos en estos momentos pues indicadores que nos dicen que puede estar habiendo un agotamiento, pero suele ser un error adelantarse a lo que puede ocurrir. Aquí estoy compartiendo el gráfico para aquellos que nos escuchan y clarísimamente es una tendencia alcista pura. No hay ningún signo de corrección, con lo cual lo que podemos decir desde un punto de vista técnico es que vamos a seguir viendo nuevos máximos a menos que tengamos correcciones por el camino. Entonces, bueno, pues en principio lo que sigue a los mercados siempre la probabilidad es lo que hemos tenido hasta el momento. Es decir, sigamos alcistas hasta que veamos cambios verdaderos en las velas, que veamos realmente cambios en las tendencias y por tanto debemos ser optimistas en las próximas semanas. Como siempre el mercado es muy cambiante y por tanto hay que ver otros factores de riesgo que podrían cambiar esta situación. Entonces, bueno, yo quiero transmitir este mensaje que todos los analistas siempre intentamos estar en una situación de incertidumbre y nunca estamos contentos. Cuando las cosas están mal, pues pensamos que las cosas van a persistir y viceversa. Cuando las cosas van bien, pues estamos pensando que cuándo se va a girar la buena situación. Con lo cual disfrutemos del momento, disfrutemos de este buen momentum que tenemos y ya nos lo dirán los propios indicadores, que seguro van a ver porque al final toda la economía son ciclos y está claro que ese ciclo llegará a su fin algún día. Oye, José, justamente en esta tendencia que se está dando el tema de inteligencia artificial, pues está en el centro, ¿no? O está particularmente de moda. Y nos gustaría que nos platicaras justamente un poco acerca de la dinámica que se ha dado con estas empresas que están especialmente enfocadas en el tema y cómo se ven en términos de ganadores y perdedores. Pues mira, yo te podría decir que uno de los factores también que está apoyando esta subida, pues sin duda es la inteligencia artificial. Tenemos que entender que siempre los mercados buscan pues razones de peso para seguir subiendo y en este caso pues la inteligencia artificial nos ha dado una excusa perfecta. Se nos está diciendo que esto puede representar un poco la burbuja que vivimos en el año 2000 y en cierta manera algo de ello tiene porque al final la tecnología como siempre pues siempre maneja expectativas. Es cierto que las nuevas herramientas como ChatGPT pues nos pueden cambiar la vida literalmente y eso se refleja pues en las cotizaciones pero luego las cosas vuelven a su cauce, ¿no? Vuelven a su media de crecimientos más pausados que ahora pues desde luego esta subida de envidia que es la estrella sin duda es porque han tenido unos crecimientos del más del 268% en los últimos trimestres, ¿no? Con lo cual eso significa que va a tener unas muy buenas perspectivas pero bueno al final hay otros fabricantes de chipset que que bueno que están demostrando que la tendencia sigue siendo alcista, ¿no? Entonces eso arrastra, eso le llaman los siete magníficos junto con Facebook o Meta, Google, Netflix, pues esos siete magníficos están arrastrando sin duda el mercado al alza, ¿no? Entonces yo quisiera pues aprovechar esta entrevista pues para indicar que al final cuando hablamos de la bolsa, la bolsa a largo plazo pues todo tiene que subir pues esto relativamente cuando hablamos de índices probablemente sea cierto pero cuando hablamos de compañías al final todas las compañías tienen sus ciclos, todas las compañías desarrollan productos que es muy difícil siempre estar encima arriba de todo, solo habría pues habría falta de decir pues que hace pues no sé 50 años pues probablemente los líderes que estaban tirando del mercado eran la Kodak, eran compañías pues pues como petroleras que quizá no tenían nada que ver con la tecnología que es ahora, con lo cual que hablamos que las compañías en sí siempre tienen sus ciclos. En este caso de, perdón, la inteligencia artificial pues vemos en este gráfico como Intel que ha sido pues la compañía pues de chipsets que ha dominado el mercado mundial de los chips, pues podemos ver que en un periodo de tiempo largo pues la cotización prácticamente se ha mantenido estable ¿no? Estoy intentando aquí mostrar el gráfico como hay compañías como Broadcom que ha seguido casi la línea amarilla pues que ha seguido una línea de tendencia pues muy positiva y vemos la en este caso la azul ¿no? La azul celeste que es Intel como se ha quedado rezagada con una diferencia sustancial respecto a sus competidores ¿no? Con lo cual tenemos claramente ganadores que han sabido adaptarse fíjate que con muchos años han estado planas y Intel es la que dominaba el mercado y como en los últimos cinco años clarísimamente han perdido la carrera por la inteligencia artificial ¿no? Entonces pues bueno esto es un indicador en el cual pues nos dice que sigamos la bolsa, sigamos educándonos porque pienso que pues los mercados pues eso es lo interesante ¿no? Que siempre hablamos de tendencias, hablamos de sectores que son las que están en punta de lanza y otros que van en desuso ¿no? Como otras tecnologías se hablan de las compañías pues de las renovables que han tenido también su época de esplendor y ahora pues no está haciendo porque al final se están dando cuenta que todavía pues otros sectores como los fósiles pues todavía todavía están teniendo una demanda muy fuerte ¿no? Bien. Oye, si te parece bien vamos a seguir jugando con la plataforma y se nos ocurrió, se te ocurrió muy adecuadamente para este podcast pues hablar un poco acerca de la coyuntura que se está dando en la balanza comercial entre México y España que es curiosamente uno de los temas que de repente no tocamos. Hablamos pues acerca de regiones ¿no? Sobre todo de temas relacionados con México y análisis viva se ha enfocado mucho a temas de finanzas y economía particularmente en nuestro país, un poco en la región de Latinoamérica, sobre todo con la relación con Estados Unidos, pero poco de repente acerca de España y bueno de Europa y sobre todo de España. Entonces, ¿por qué no justamente nos enseñas con la plataforma TradingView que tienes, esta coyuntura que se está dando? Muy bien. Pues mira, primero indicar que en la plataforma TradingView se pueden encontrar pues multitud de indicadores, multitud de información económica que está al alcance de cualquier inversionista. No es necesario ser un inversionista profesional para poder tomar decisiones y podemos encontrar por ejemplo un dato que quizá no sería tan fácil localizar desde una misma plataforma como pueden ser los datos de desempleo de México ¿no? Entonces, tenemos una coyuntura en esos momentos que las empresas españolas pues están haciendo una inversión récord en México, es decir, sin duda pues España es el primer inversor a nivel de Latinoamérica y México es un mercado pues que todavía atrae mucho ¿no? Creo que hay una conexión cultural fuerte, hay una conexión también de negocios y eso yo creo que va a proseguir. Con lo cual, pues es interesante pues ver cómo relacionan estas variables tanto de desempleo que para mí son indicadores muy sencillos para cualquier inversionista de saber cómo va la economía. Y no hace falta porque claro, yo puedo entender que los medios de comunicación cuando nos dicen pues el desempleo han subido un tanto por ciento o ha bajado un tanto por ciento, no tenemos la foto exactamente histórica. Y eso es un detalle importante que gracias a TradingView pues en estos momentos puede accederse fácilmente, pues como estoy mostrando en estos momentos, pues como el desempleo de México está en en mínimos históricos ¿no? Es decir, puedo entender que hay preocupaciones en el país como también las hay en España y por tanto pues hay veces que las preocupaciones hay que bajarlas a la realidad y la realidad a veces está distorsionada porque lo que tocamos de cerca pues no es o tenemos percepciones a veces equivocadas porque lo que tenemos más cerca pues situaciones pues de desesperación económica, que pensamos que las cosas van a continuar mal y yo quiero lanzar otra vez ese mensaje de optimismo hacia el futuro porque al final cualquier tiempo pasado siempre fue peor. Si nosotros nos miramos pues estas gráficas que vemos aquí, pues aquí vemos que en el año pues el 2010 pues teníamos casi una cifra de desempleo en México bastante alta ¿no? Y entonces podríamos comprobar también el desempleo en España pues buscando pues en este caso con el buscador pues Spain unemployment rate, eso sí, está en inglés, para saber también pues cómo estamos nosotros ¿no? Es decir, pues si vamos a ser pues inversores de la región pues también saber cómo va nuestra economía. En esos momentos también se puede ver aquí cómo hemos pasado pues situaciones por el 2008 que el desempleo pues fue a cifras pues desorbitadas porque por el estallido de la, dijéramos, de la situación inmobiliaria que arrastró a muchísimos bancos y eso nos puso en una situación muy crítica y ahora vemos que aquí el desempleo está en mínimos ¿no? Es decir, vuelve a estar en una situación bastante positiva. Entonces, para completar un poco esta exposición pues yo aprovecho esta ventana de comunicación que me habéis concedido pues para felicitar a todo el equipo Viva, concretamente a los del Instituto Viva porque están haciendo una función fundamental en difundir pues lo que es la información financiera, la educación financiera y creo que eso es el futuro también de México ¿no? Yo, pues muchas veces cuando uno lee la prensa local pues la leemos en España y piensas que todas las cosas van muy mal. La leemos en México y pensamos lo mismo ¿no? De una persona local. Y yo creo que, y esto ya se ha comentado en anteriores personas entrevistadas, que México presenta unas oportunidades muy buenas de cara al news sharing con Estados Unidos y está claro que eso va a seguir. Es decir, ahora en esos momentos España es el primer inversor pero yo creo que China puede jugar un papel fundamental para invertir en todo lo que es el sector de automoción y sin duda va a proseguir. Es decir, todo lo que es la industria debido a esa localización cercana con Estados Unidos presenta unos índices de productividad bastante altos y por tanto solo queda una que es seguir formándonos, que es seguir educando a la gente y nada, a partir de aquí pues nosotros estamos aquí para intentar ayudar. Yo encantado de apoyaros en esta misión y bueno, eso es un poco mi exposición en esta coyuntura España-México. José, te lo agradecemos mucho. Muchas gracias por este análisis tan gráfico. Gracias por habernos acompañado en este episodio de la quinta temporada de Análisis Viva. Muy bien, pues muchas gracias y nada, a proseguir con vuestra misión. Mil gracias. Él es José Pocalles, director regional de TradingView para España y México y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si este episodio fue de su agrado, no olviden dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Recuerden que Viva no pretende incentivar la compra o venta de instrumentos financieros, títulos o valores, ni sugerir la inversión en activos de naturaleza alguna. Es un deber diligente de cada persona tomar decisiones informadas y con base en sus propios criterios de inversión. Le sugerimos acercarse y asesorarse con la entidad financiera intermediaria de valores que sea de su preferencia antes de tomar cualquier decisión de inversión. Y recuerden que los rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó El Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.